Y si querés llegar a ese día tan especial, espléndida y de la mejor manera, te proponemos que recorras con nosotros algunos de los stands de Novia's Glam, en donde Andrea Marchese nos muestra a través de la estética integral cómo podés llegar divina a esa noche. Te encuentro aquí con Andrea Marchese, maquilladora, también hace peinados, tocados, un poco de todo, una persona realmente completa, un honor tenerte en esta exposición y bueno, por supuesto en Brave. Muchas gracias. Andrea, cuéntanos un poco el trabajo que estás desarrollando actualmente. Te cuento, como vos misma lo dijiste, tratamos de que en un solo lugar tengan todo resuelto y puedan disfrutar. En el paquete que nosotros ofrecemos es lo que es peluquería y maquillaje para la novia, todo lo que es nuevas tendencias en maquillaje y peinado, y lo interesante es que hacemos prueba previa. Aquí no hay sorpresa. La novia sabe muy bien qué es lo que vamos a hacer de manera previa al evento. Hacemos lo que es la prueba de maquillaje y el peinado y sin cargo, tienen una novedad ahora, sin cargo, depilación y diseño de cejas y lo que es pestañas postizas individuales si quisieran. Eso es todo sin cargo. Es como un halago para la novia irse y salir totalmente completa. Exactamente, un mimo. Lo que es ramo y tocado se elige acorde al vestido. Tiene que tener todo que ver, es la misma idea. El vestido tiene un corte, un estilo y el ramo y el tocado van acorde al peinado también. El tocado tiene que calzar muy bien en el peinado, no obligado. Lo que yo hago es asesorarlas en todo lo que respecta a su imagen. Vos ya tenés muchos años de experiencia en el rubro. Contaros cuáles son las tendencias, qué es lo que se está usando, qué es lo que más piden las novedades. Mira, antes era todo muy clásico, todo en tonos pasteles, en tonos té. Ahora se está incluyendo mucho color, mucho lo moderno, nuevos tipos de flores para el ramo, mucha piedra en el tocado, con modelos mucho más modernos en lo que es pedrería y forma, el formato de lo que es la tiara o el tocado. Bueno, ha surgido también muchas maquilladoras nuevas, muchas chicas que se dedican a este rubro. ¿Cómo has hecho para permanecer en él? Y también sin miedo, porque vos también te dedicas a enseñarles a las nuevas generaciones, por qué no, sobre todos los talentos que tenés y las cosas que sabes hacer. Sí, sí, yo soy formadora, soy formadora en lo que es respecto al maquillaje. Me gusta mucho enseñar, es una vocación en mí. Yo enseño lo que es, doy también los cursos de lo que es automaquillaje, maquillaje profesional y los perfeccionamientos en maquillaje. Me gusta mucho hacerlo, las chicas además me acompañan en esto, te respetan mucho, te valoran mucho y el cliente permanece, siempre me elige. A mí me gusta dar todo lo que sé, no me guardo nada, no soy egoísta en eso. Me gusta que aprendan y que aprendan bien, porque salen diciendo que yo soy su profesora, es mi nombre y quiero que, así como yo disfruto de lo que hago, ellas también sean felices y elijan lo que les gusta. Es muy lindo esto del maquillaje. Y te cuento que en mi gabinete nosotros hacemos completo también lo que es peinado, pero la previa al peinado es la peluquería. Corte, color, ahora hay unas nuevas tendencias hermosas para el invierno. En corte, cabellos se usan un poco más cortos, se vienen las ondas de nuevo, lo que son los rulos y en color sigue la californiana, pero mezclada con lo que es balayage. Tonos más cálidos, chocolates, unos doradísimos espectaculares, bitonales. Así que la preparamos antes y después la peinamos, con todas las nuevas tendencias en lo que se usa, en peluquería y maquillaje. En este asesoramiento que nos contabas, ¿también incitás por ahí a las novias o a la gente que llega a vos a que se anime un poquito más a jugar? Seguro, seguro, seguro. A mí me encanta. Están más osadas, la tucumana está más osada. Quiere probar nuevas cosas, ya no quieren el maquillaje lavadito de antes. De todos modos, la nueva tecnología en alta definición, lo que es fotografía y filmación, con el pixelaje que eso implica. Ahora necesitamos otro tipo de tecnología en lo que es el maquillaje, otra densidad, otra iluminación, no reflectantes. Entonces estamos preparados para todo eso. Lo importante es conocer lo que uno hace de manera profesional. Bueno, muchísimas gracias Andrea. Invitamos a todas nuestras amigas de Break a que te contraten, a que se acerquen a conocerte y ya saben que todo está en un solo lugar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.